Bueno, Marcio, en mi primer lugar, es muy fuerte comenzar a este programa de educación de vida. Muchas gracias, Coco, por recibirnos en tu programa. En realidad es una alegría poder venir siempre a Selendín, la tierra linda y querida para mí, y poder estar en tu programa y saber que estás comunicándote con los vecinos, que estás comunicándote con la ciudadanía. A los que te dieron, a los que te dieron la confianza para poder ir con la historia, y en realidad, aunque es una sorpresa, porque sé que tenías un programa dedicado a los temas vecinales, municipales, pero agradecerte la detención por comunicarnos con la ciudadanía suficina y su vecina. Efectivamente, tenemos Congreso Nacional de Trabajo en la Ciudadanía 5 y 6 de este mes. Están llegando las delegaciones de todas las regiones del país. Estamos hablando de la candidatura de Erónica Mendoza en los 20 años. Y hoy vamos a definir la plancha presidencial y también los mecanismos de elección de los congresistas en esta propuesta de cambio político que busca cambiar el modelo económico en general, el activista que está destruyendo nuestra Amazonía, que está destruyendo nuestros ríos, y que no da prioridad de trabajo a aquellas actividades de los pequeños y medianos empresarios, de los agricultores, de los ganaderos, sino por el contrario, lo que está existiendo es un modelo de economía que se ha pensado en las grandes transfuncionales, se ha pensado en actividades de alto impacto negativo, como estamos con respecto a las mineras y las deportadoras en Amazonía. Y en ese sentido nos estamos viniendo a agradecer que queremos en este proceso electoral del 2016 ser la alternativa de cambio, porque todas las demás otras candidaturas ya no conoce el país, a la García, a Keiko Fujimori, a Pedro Pablo Puchinche, a Alejandro Rosero, o incluso a la señora Acuña, que ha tratado un interés sobre la base de negocio, de la educación, cuando la gente de izquierda, a la gente de organización del país, lo que queremos es buena educación pública y de calidad. Gracias. También está dándose la reunión sobre el cambio climático, ¿verdad? Y en el Perú, el ministro de Cambientes se ha ido a representar al Perú sobre temas de cambio climático, cuando acá todos sabemos que las leyes ambientales han sido recortadas, incluso este año le están recortando en el presupuesto nacional de la República no solo presupuesto a las municipalidades, sino le están recortando también presupuesto al Ministerio del Ambiente, es decir, cuando necesitamos cuidar el agua, ahora tenemos el fenómeno del niño, cuando necesitamos cuidar la calidad de los huevos y del aire, se recorta el presupuesto, se le quitan las luces al Ministerio del Ambiente para darle más facilidad a las gracias a las leyes, si nosotros no decimos, no. El cambio climático supone que pensemos la organización y la economía del país en la soberanía, cuidando la tierra, cuidando el agua, cuidando los bosques, no depredando los mares, y sobre todo generando un nivel de conciencia ambiental, que permita además trabajar en actividades económicas sostenibles, como turismo por ejemplo, que es una gran alternativa para la SELENDI, el sector artesanal, que es un potencial muy grande, o toda la industria relacionada con pequeños y medianos productores de cacao, de café, que es toda nuestra biodiversidad, que tiene un potencial muy grande en el mundial. Y esos temas se van a abordar también en el Congreso, juntos con la formulación de la plancha presidencial y ya el calendario para las elecciones de los congresistas. Bueno, y la pregunta que obviamente nos hacemos todos, acá en la hamaca, en el CELENDI, es dar compañía de la plancha presidencial a Melodya Pandoza, a Esteban Arrana. Bueno, nosotros estamos con mecanismos democráticos, de verdad, no estamos decidiendo estas cosas a dedo, hemos decidido en unas elecciones en las que yo agradezco, al uso de CELENDI, nos dio la confianza para las elecciones presidenciales. En estas elecciones salió en la senada, salió en la dictadura de Mendoza, y ahora se está definiendo en este Congreso de este fin de semana la plancha presidencial, y ciertamente la mayor parte, o digamos, la unanimidad de las fuerzas políticas de este cambio, están planteando que yo pueda asumir la responsabilidad de la primera vez de su presidencia y que también asuma la responsabilidad en la lista de congresistas por Cajamarco. Ese es el sentir, digamos, con el que están viendo nuestras bases, sin embargo, como se trata de un mecanismo democrático, siempre hay que escuchar a la gente y que haya ahí acuerdos que son representados por todos. Entonces, sí, ya me comunicaron de antemano diciendo, que yo, Marco, acepte la posibilidad de ser designado en la plancha presidencial y en la lista de congresistas por Cajamarco. Estamos en la misma selectiva también para comenzar eso con los compañeros que están aniquilando ese tema. Yo creo que lo que hay que hacer es poner esos cargos al servicio de la gente. Bueno, yo creo que la mayoría acá de los meninos sabemos quién es más raro, quién es más raro, quién es más raro, y es más, a nosotros, sobre todo, de tener una máquina que esté en la calle presidencial. Y sobre todo, para mí, y sobre todo, de repente, como autoridad, como persona y como ciudadano, lo que más respeto es el hecho de ser tan democrático a respetar, digamos, con los resultados de las elecciones de la gente. A pesar de que estos ejercicios fueron fuera de plazo, de las elecciones tan grandes por la ley de partidos políticos, a pesar de que estas son las únicas elecciones verdades que se han hecho hasta el año. Bueno, no sé si la idea democrática, como está ahí, es un proceso que solo el sector de la izquierda, de la izquierda, de la que está ahí, que está ahí, pero hasta ahora, como hemos visto, es justamente el tema de respetar, de ser democrático, de demostrar que la izquierda, justamente, es todo lo contrario a lo que está hecho a la pregunta. Vamos por otra pregunta, es que, malo, ¿cuáles son los pre-candidatos del Frente Amplio para las alegrías comerciales de Cajamarca? Bueno, todavía no se ha terminado de debatir el proceso, había un congreso provincial de Frente Amplio en Cajamarca, estaban compañeros de la transformación, estaban compañeros del Frente Amplio en Cajamarca, incluso, de manera interesante, han reformado los del Frente Amplio en Cajamarca, también al Frente Amplio, y esto, no se ha definido todavía a todos los nombres, pero hay algunas pre-candidaturas que se venían goceando. Ciertamente, se goceaba la pre-candidatura, y eso tenemos que definir aquí en Cajamarca, y si el compañero Milton Sánchez iría a un congreso, es un tema que, justamente, hay que debatirlo, discutirlo. Se está planteando el tema de que pudiera ir alguien, que dejaremos al Ignacio, recordemos que allá esas provincias, económicamente, electoralmente, son muy importantes, y allí se está hablando de la posibilidad de que pudiera ser una compañera maestra, Ignacio, no quiero todavía dar el nombre, pero digamos, tiene que haber también compañeras mujeres que van al congreso. Se está hablando de la posibilidad de que pudiera ir a algún joven, que también pudiera candidatizar al congreso, y Jorge de Marachín ha expresado su voluntad, también, de ir al congreso. Dentro de las rondas campesinas, del movimiento de resistencia regional, esperaríamos que algún compañero pudiera ir, hay conversaciones en ese sentido, también con compañeros hermanos, si es que hay un acuerdo político. Estos temas no se van a definir a puerta cerrada, es decir, entre tres o cuatro se reparten los cargos. Lo que sí tenemos claro en Cajamarca es que necesitamos, primero, que sean congresistas que tienen la visión del país para no continuar con este continuismo político, que lo que ha traído es corrupción, que lo que ha traído es el frenazo económico, que lo que ha traído son conflictos sociales en todo el país. Aquí en Cajamarca nos mataron cinco en el conflicto de Compa, pero recordemos, mataron gente en Compaio, uno, mataron uno también en el conflicto de la Zanja, en el 2004, en Espinar, hay cinco personas asesinadas, en Guadalía ocho, en la Amazonía. Entonces, necesitamos congresistas que no solamente quieran postular, sino que sean congresistas primero, que quieren una visión distinta del país, basada en la justicia social, basada en la justicia ecológica, basada en la lucha contra la corrupción, y que tengan un serio compromiso, porque uno de los problemas de los conflictistas es que se meten y después andan buscando a dónde pasarse, o andan incluso chantajeando a sus trabajadores con sus salarios y su ingreso. Nos creemos que es de que tienen una visión del país, que es de que sea honesta, que es un tema fundamental en la lucha contra la corrupción. Y entonces vamos a tener visiones hasta el 11, se calcula que hasta el 11, 12 de enero, deben estar las elecciones para congresistas. En el caso de Cajamarca, hay que definir si habría una lista única, en realidad, un poco como compañeros nuestros de acá, cuando yo voy a las comunidades, cuando vamos a los víctimes, cuando vamos a una asamblea, siempre nos dicen no. Todos los que defienden Cajamarca, todos los que defienden el agua, los que defienden la agricultura, la fundencia. No, porque el enemigo es muy grande. Al frente este funcimorismo y la planta de la corrupción, al frente está Acuñar, que le están haciendo mucha propaganda, al frente está Pedro Pachinsky, y a la partida que quiere regresar a gobernar. Y encima tenemos a los grandes medios de comunicación en contra. Y tú, como haciendo tu programa, ahora aquí intentando comunicarte a la gente, te da cuenta a nivel nacional, no quieren que se sepa cuáles son nuestras propuestas. Entonces, hasta el 11, 12 de enero, yo creo que debemos haber definido los candidatos a la corrupción por la región de manera democrática. Cierta, a mí me parece que lo de las propuestas es un hecho. A veces, me ha desplazado una lucha de una familia que quedaba justamente electoral. Y, bueno, nosotros tenemos un plazo, digamos, que hemos tomado nuestra opinión hasta el 11, el 11 de enero, y nos ya tenemos definidas las candidaturas conversadas. ¿Cierto? Bueno, y era un tema, de repente, para preguntar, es que, yo también sé justamente este crecimiento, digamos, acuña, porque, finalmente, vemos que el público que está en ese grupo, bueno, representa lo mismo, y en ese crecimiento ya tenía que ser obviamente toda una situación de menos, de dinero, etc. Y, finalmente, cuando vemos en la empresa, ¿no? La mayoría económica no va a expresar un 2%, un 3%, cuál va a ser la estrategia que se va a utilizar para enfrentar estos monstruos económicos, bueno, porque, desde acá, la minerativa, se va a hacer toda una serie de sectores económicos que los pagan y que propician este crecimiento a través de la exposición económica, ¿cuál va a ser la estrategia, en un caso, de diferente ámbito para poder hacer que se revertir esta situación, ¿no? Porque, el primer, pues, enfrentar a los medios el poder de la industria a través de una extensa de, digamos, de orgánica, de organización, de fuerzas que puedan revertir la situación, ¿cómo se va a ser de la estrategia en esta idea? Sí, en principio, nosotros creemos que esta campaña política va a ser una campaña política corta, en realidad, hace cuatro meses. Segundo, va a ser como un abriante dinero de estos grupos de poder económico, de los pueblos de Chinsky, ya sabemos de dónde viene la plata, que es el pueblo que hizo los negocios de gas y camisea, que no, que no, y sabemos todo, vinculado a las empresas, a la corrupción que representa su gobierno de su padre, en el caso de la García sabemos que el tema de la plata llega sola y en el caso de Cuñas es algo de plata como cancha, ¿verdad? Es decir, las investigaciones que además tiene en relación al lavado de activos eso nos preocupa mucho, ¿no? Entonces, la estrategia que nosotros vamos a seguir en primer lugar es una estrategia basada en el poder de la gente. No vamos a poder competir con la cantidad de dinero que ellos tienen, muchas veces incluso dinero que no se conoce de origen, ¿no? O sea, habíamos que hay leyes más estrictas para saber justamente de dónde viene tanto dinero porque justamente tiene un gobierno para pagar esos valores o para despecerse más y eso es parte de la manera como ha llevado a la crisis al país. Pero nosotros lo que queremos hacer es basarnos en la organización de la gente. Entonces, acabamos de estar por ejemplo con Verónica Mendoza en Canequipa y allí nos alegra mucho que es la Federación de Comerciales de Mercados que tiene cada mercado en Canequipa hayan expresado su apoyo. Nos alegra mucho que algunos santandes incluidos por ejemplo aquellos de Callejón del Volca que está amenazado por vivir por minería y es uno de los principales atractivos turísticos de la equipa estén apoyando la campaña. Ahora, no estamos hablando de apoyo con gran cantidad de dinero, estamos hablando del apoyo con su opinión, con gente que hace su propaganda en su casa que pinta su pared no aquí, la pared es como pasa con los otros que ganan con gran cantidad de recursos y en ese sentido por ejemplo nos alegra igualmente que en Cusco la Federación Campesina acabo de venir en el encuentro de comunidades campesinas de las provincias altas de Cusco de Churilitas de Maruro de Espinar y nos alegra mucho que por ejemplo la Federación haya decidido darse el respaldo de la campaña y ellos dicen vamos a ir si es preciso casa por casa lo que queremos es que nos lleven un afichito entonces por ejemplo en Cajamarca estamos viendo la manera de hacer actividades para aplicar las propias casas para poder escribir algunos afiches vamos a tener muchas limitaciones para poder acceder a la propaganda televisiva por ejemplo que es la que más cuesta a nivel nacional pero confiamos en que además muchos medios de comunicación pequeños la semana pasada se ha reunido la asociación nacional de medios de comunicación provinciales en todo el país que no son de la gran concentración y ellos por ejemplo están pidiendo que se rompa el monopolio de los grandes medios de comunicación y varios de esos propietarios de medios nos han dicho miren estamos hartos de la manera como están dirigiendo a la política económica y queremos apoyar la campaña entonces a mí me alegra encontrar varios propietarios de medios de comunicación local que por cuenta propia incluso muchas veces sin votar o a veces pidiendo una pequeña colaboración para los casos que tienen de operación de electricidad que también es un trabajo de marzo de interés para ellos van a variar entonces la estrategia en este momento es uno pasarse en la organización y en el poder de la gente que es lo más valioso dos hacer propaganda a los pequeños medios de comunicación todos aquellos que son el contrapeso de los grandes medios de comunicación de la capital tres acuerdos políticos y aliados políticos creemos que es muy importante por ejemplo en Cajamarca que lo creemos una unidad muy amplia porque Cajamarca se gana a junio o gana el feminismo a nivel nacional que es lo que están queriendo hacer o para no pegar bueno para nosotros sería una amenaza terrible la agricultura la ganadería el turismo ya sabemos de quiénes de la mano de qué o de los intereses económicos o de dónde se van a agarrar entonces nosotros estamos haciendo una campaña basada en relación a la gente y luego visitas justamente hay que definir qué día llega la compañera Verónica Salentín estamos en las próximas semanas haciendo un recorrido con las 13 provincias de la región ella ya estuvo en Cajamarca un día y en Cajamarca están previendo las actividades para que acompañando Verónica en Cajamarca vamos a definir lo de Salentín y en las próximas semanas estamos definiendo San Ignacio Jajer Chota Cotejo San Pablo San Iglesias San Cruz Cajabamba San Marcos y ahora espero que también en Salentín las fuerzas progresistas las fuerzas del cambio se sumen a esta campaña para dar una victoria al pueblo bueno lo que está en esta campaña también está posiblemente en este actual congreso por parte de Irán como yo vi lo que posiblemente vaya a ser candidato del presidente de Irán por la Jajer para el congreso el primer chiquito que tenemos en esta ruta claro que también el mercado no tiene que decirlo para el resto pero es silencio es difícil para descontrar pueden entrar acá a veces un poquito nacional porque también hay una situación con el tema de este movimiento pero el mercado va a ser muy complicado para otras cosas políticas la naturaleza que también se poseaba y que podía participar para las elecciones no sé si es que digamos otro no les consiga pues si tenga la posibilidad de que vaya como vaya y al mismo tiempo también bueno ella en una combinación pues no es que Máxima Cacón de Chau que también pueda participar pero en realidad hay muchos nombres que se están promoreando el tema es que hasta el 21 de diciembre hay que inscribir a los candidatos y hasta el 11 o 12 de enero se produce la elección de los candidatos ciertamente en mi opinión personal personas como estas compañeras que has mencionado de un lado Máxima Acuña es una mujer de una fuerza moral y igual para defender el agua impresionante ¿verdad? yo estoy en el mundo curioso digamos de una denominación de una organización así mientras base su conocimiento en su trabajo a favor de los derechos humanos y de los derechos ambientales además una reconocida profesora universitaria en materia de derecho sin duda son hombres de los que no son los que querían buscar matrimos yo creo sin embargo que lo que hay que ver es este mecanismo de inscripción y de lecciones porque por ejemplo hay un personaje que seguramente diría ¿cómo va la remetercia? ciertamente estos ataques que le hicieron a ti le hacen a Mito eso se hace a la propia persona entonces hay que ver qué es lo más conveniente y lo más adecuado y entonces ahí lo que hay que hacer es por un lado análisis político fino porque una de la parte que nosotros tenemos sobre las otras fuerzas políticas de poco es la siguiente que muchas otras fuerzas políticas se compran las candidaturas pues pues se compran hay un mercado ¿verdad? es decir ¿cuánta plata? quiero ser congresista 30.000, 40.000, 50.000 ¿verdad? el pasado los antecedentes penales la formación política de esa persona no importa ¿no? no importa cuándo la plata viene segundo hay partidos que venden las las candidaturas y hay otros que las andan comprando ¿no? yo puedo plantear por ejemplo de algunos partidos políticos que se van y miran ¿a quién es el más popular? sea porque la fiesta o la radio o la televisión local o porque es un personaje que el pueblo quiere y en algunos casos van a decir que voy a hacer toda la campaña ¿no? que voy a hacer gratis porque lo que le importa al dueño del partido que tiene mucha plata es la compra del voto en realidad nosotros ahí tenemos una ventaja esta ventaja es que tenemos mucha gente honesta sencilla que quiere el trabajo por lo que está haciendo no por un interés ni político ni de dinero sino porque cree está convencido que tiene valores tiene valores tiene principios y entonces más bien hay que estar animando que haría centrar muchas veces es gente que no tiene recursos o sea casi todos los candidatos del frente amplio los compañeros que tienen libertad son compañeros que cuando uno mira a los dirigentes sociales no tienen recursos no tenemos recursos en realidad vamos a tener que hacer una campaña muy difícil y en ese sentido yo creo que vamos a tener más allá de la despopulación que hay en medios de comunicación lo que hay que hacer es buscar construir una lista de seis congresistas de seis candidatos esperemos que dos de ellas lo ideal sería que fueran tres que sean compañeras mujeres ojalá uno fuera joven o algunos fueran jóvenes que también es muy importante hay que tener 25 años cumplidos tercero hay que armar una campaña ¿verdad? es decir tú ya conoces el otro difícil que es hay que recorrer todas las ciudades en este caso para la administración provincial de sus sitios en este caso hay que recorrer toda la policía es más vamos a tener que acudir a estas fuerzas para decir más bien si estas personas no son candidatas ¿no? apoyarán o sea por ejemplo si yo no soy candidato a Andrés en Juan Tajamata y es compañero mi o es un compañero para decir un hombre es Hernández o otro compañero compañera más en fin quien dijera yo voy a estar ahí al pie acopilando a quien elijaron estoy seguro que hay gente digna hay gente honesta hay gente que lo representa a los que no imagino y en ese sentido como la población desde mi que se escucharon desde mi tiene que tener la certeza de lo que se trata es que vamos a respetar decisiones democráticas y vamos a escoger a la gente y los demás vamos a apoyar entonces esta vez presentaremos algunas caricaturas las próximas elecciones en 2018 hay que lograr una unidad amplia para igual tener una buena representación en el Congreso en el Gobierno Regional y en los municipios y hay que prepararse para ser gobierno en el país cada vez más entonces yo saludo primero me entero que estaba señalando también el nombre de máxima de pública de asamaba pero significa que en el Frente Amplio hay gente buena y eso es una buena noticia bueno muy bien a veces quisiera comentar si nos ponemos un par de delitas de manera de forma nosotros estamos una vuelta en hacer tantos de ellos para poder comentar nuestra continuación a veces si nos puede responder respecto de la propuesta principal que viene nacional de conocer a veces no tenemos la misma reducción en las provincias en Lima en todas las provincias de Lima ese es el problema no es porque por ejemplo no me da ese cristal ojo la semilla es que era pero acá la semilla es que era una ropa sobre todo en la libera cuando hablamos entonces por eso no se da problemas es cierto para nosotros no se da problema así bien pero no es aplicar condenar a un restaurante de la tan pero sin embargo es un problema que si compete en el gobierno nacional en todas las comisiones que hicimos sobre bueno principalmente por eso es el tema del sentido del ciudadano me imagino que a veces habrá una situación como la calle bueno nosotros estamos en contra de la propuesta demagótica de Alejandro Toledo de Agamio Graciela de Agamio Acuña que piensan que sacando el ejército a la calle esto se va a resolver no es verdad el ejército no está preparado para la seguridad ciudadana el ejército lo que tienen que hacer es culminar las fronteras y la soberanía al ejército mejor hagámoslo para defender el territorio de la llarada y de los parques y el distrito de Tainá que se ha creado y que los chilenos no quieren dejar no recuerdo ser nuestro territorio el ejército sino a la asociación en el caso de la policía hay un solo sí que vemos que hay varias medidas que hay que tomar lo primero es que hay que reorganizar la reforma del sistema policial y del sistema de administración de justicia porque no tiene mucha corrupción lo vemos en este momento no nos olvidemos que hemos tenido delincuentes narcotraficantes o bandas de crímenes organizadas protegidas ¿por qué? la policía recordemos el caso de la policía ¿no? el revorte de los presidentes así es ¿no? ex presidentes como van a gracia indultando narcotraficantes ¿no? entonces uno dice cuidado o por ejemplo en la cárcel de alta seguridad en Cajamarca estuvo preso gente del INPE porque alquilaba el armamento del INPE para que en la noche salgan los delincuentes pronto allá o saldarios desde su parte menos mal que su vergüenza ese está preso pero hay mucha corrupción ¿no? o lo vemos cuando por ejemplo los ladrones de autófego que normalmente son los que saldabancos que son los que lavan dinero el narcotráfico etcétera y que además son los que están vinculados a estas marcas ¿verdad? de marcadores entonces nosotros pensamos que hay que reformar el sistema de administración de justicia para evitar la producción y también la policía nos ha ido a partir lo que hay metido preso algunos policías en Puno estaban metidos dándoles seguridad a los narcotraficantes pero eso también se repite en varios lugares del país entonces a los policías que dan temas incentivos sin duda hay temas que dan los mejores equipos en este tema los equipos está el tema por ejemplo a nivel nacional de que los policías están siendo empleados como guachimales de las petroleras y de las mineras y de los barcos entonces ocurre que por ejemplo acá en la cocha vienen 300 policías con melipuerto con barrios con teléfono ¿no? con agua caliente en su hotel ahí al lado de la guía la cocha y no hay policías para cuidar las ciudades donde hay problemas graves entonces hay un problema de reforma del sistema de administración de justicia y de la corrupción hay también un problema de reforma de la policía mejores salarios para la policía pero un tema fundamental en ciudades no es que se va a tener las rondas en el último este gobierno no han querido recortar las atribuciones de las rondas por contrario nosotros necesitamos que ir respetando la autonomía de las rondas y lo que hay que hacer es darle mayores atribuciones a las rondas tanto en las áreas rurales como en las áreas urbanas y eso que significa en principio que los ciudadanos tengan la posibilidad de ayudar en el control de la seguridad acá en Serení a mí me alegra todavía que no tengamos episodios graves de inseguridad ciudadana pero si las rondas no existieran como tú señalas la policía no será vasto hay algunos buenos jefes policiales que sí saben trabajar de la mano con las rondas campesinas y respetan y no son sus enemigos y entonces lo que hay que hacer es fortalecer digamos en síntesis reforma del sistema policial que significa más equipamiento mejores ingresos para la policía mejor preparación de las escuelas policiales que significa que tenemos en los arenas tienen que estar interconectados en la ciudad no están interconectados suficientemente y en el caso de las rondas urbanas y de las rondas rurales hay que darles mayor respaldo mayor apoyo para que compagan el crimen que es lo que hay o la inseguridad que hay en el país sobre eso sí estamos en total desacuerdo con sacar el récito a las calles si estamos en total desacuerdo que estos gobiernos hayan empleado tanto policía cuidando de guachimanes de las mineras mientras las poblaciones están desplegadas ¿y qué nos insistimos con la reforma dentro de la institucionalidad de la policía? dado que por ejemplo escuchando este planteamiento por ejemplo de no sé cuando yo con la reforma podría decir como si hubiera un momento ya hubiera decidido la manera de la república la PIB y bueno se unificó ¿no? es una reforma ¿qué reformas digamos sustanciales podría ser plantear en cierto aspecto de reforzar el medio de inteligencia porque no sé si es que eso pero efectivamente me han planteado que hay que mejorar el sistema de inteligencia policial la verdad es que en este momento con las políticas neoliberales quienes han desarrollado más de inteligencia han sido las empresas privadas de seguridad increíble pero ellos están con mejores equipos y recordemos que han espiado a autoridades han espiado a oposición a líderes etcétera yo creo que lo que hay que hacer es el tema de mejorar la inteligencia policial es parte de la reforma una segunda parte de la reforma es todo el tema relacionado del trabajo de la policía con la ciudadanía las órdenes vecinas y la ronda ciudadana en muchos casos se forman las policías como enemigos de las montas por ejemplo como si fueran sus enemigos no por contrario hay que recuperar este sentido de confianza de colaboración entre más de la reunión organizada y la institución policial en tercer lugar hay que poner en término a los contratos que las empresas privadas tienen para la policía pero eso que significa que hay que mejorar esa ley de los policías como dicho policías van a sus días de franco a servir de los chmanes por el tema de que el ingreso no les alcanza y creemos que hay además una persona muy importante por ejemplo hablando con diversos miembros oficiales de la policía o suboficiales que conocen el problema uno de los temas que nos han señalado es la debilidad inmensa que hay en la capacitación policial por ejemplo les ofrece cursos pero tienen que pagarse con la suya para irse a capacitarse en Lima por ejemplo entonces claro si le dicen usted puede capacitarse pero tiene que pagar el pasado tiene que pagar la estadía son muy pocos lo que pueden hacer y entonces han perdido calidad la especialización policial y de otro lado creo que hay que fortalecer todo el sistema de la divinque es increíble pero por ejemplo hay primero todavía tienen problemas de interconectividad a nivel de información segundo hay un problema serio relacionado con la capacidad para manejar las escenas del crimen me he encontrado con propios policías que dicen miren no están preparados para enviarlos a una escena de crimen contaminan las pruebas no toman las previsiones del caso porque en algunos casos como pasó en Cajamarca tengo entendido que ahora el tema ha mejorado un poco pero por ejemplo incluso para hacer análisis banístico había que ir a Chiclario o traer especialistas a Chiclario entonces yo creo que hay que fortalecer el sistema de la división contra el crimen de la policía sabiendo que la policía y esa es la reforma principal tiene que estar al servicio de la gente de la ciudadanía